Muy buenas a todos, soy Viruge y bienvenidos a The Quarry Gente, episodio número 11, vamos allá al último, acabó espectacular Hemos descubierto quién es nuestro verdadero enemigo Después de haber acabado con nuestros enemigos Así que, vamos allá, vamos a seguir con nuestra cacería de lobos Y a ver si todo el mundo se desconvirtió Mira aquí hay uno en el árbol Si le había un hombre lobo, subido al arbolito El bueno de Max Está feliz, ya no es lobo Me preocupa quién estará debajo del coche, eso sí Porque escachamos a uno Y vamos a bajarlo un poquito Porque eras un hombre lobo, niño Pero escachamos a un hombre lobo y no sé quién era Deberían quedar dos hombres lobos La hermana de Chris Hackett Y... Zyla Si vemos uno blanco, ese es el que hay que matar El otro, en teoría, no Sí, sí, vas a bajar Una hostia Pobrecito Sí, literal Pobrecito, ven a la torta se dio, eh Curioso como pudan en la piel Y luego le sale piel de abajo De nuevo Nada, está muy bien pensado Creo que estaba en la isla, ¿no? Nos han dicho que estaba en la isla Fue donde mordió a Emma En la casa del árbol, este Tremendo árbol para que sostenga tremenda casa, ¿no? ¿Dónde está mi ropa? Tiene que ser una broma La ropa se le revienta, imagino Se quedan solo los calzoncillos No sé cómo Vale A buscar a Laura Ropita de Emma O ropa de Laura, no lo sé Pero tiene ropa de chica Oye, por lo menos ha conseguido meterse dentro Vale Hay que tener cuidado, gente Porque ahora vamos con toda la calma Creyendo que no hay lobos Y hay lobos, así que Cerquita del agua puede ser una buena idea Las cartas ya no sé si nos harán falta Porque la bruja ahora es nuestra enemiga, en teoría No queremos matar a su hijo Pero cerca del agua puede ser una buena idea A las malas Se apusó Buah, qué vistas, ¿no? Mira, la casa está para allá Vamos para allá Que no veo nada El del podcast Nos había dicho que había visto al lobo blanco Pero Nos dijo dónde además Creo que fue aquí, ¿no? Que no recuerdo dónde lo vimos Aquí es una planta o una interactuable Una interactuable que te marcan a fuego Para que vayas sí o sí Tendríamos que haber ido al motel Harbinger Sí Ni tanto Él va con toda la calma O sea, yo sí que voy medio cagado Me preocupa Aunque la musiquita es como de buen rollo, ¿no? Como de resurrección Pum, pum No tanto, pero Vale Mira, tienes un complemento Debe de haber vuelto Ah, claro Es la gorra de Laura A mí que me enfoquen desde atrás No me gusta nada, ¿eh? Se puso el complemento, tío Mamonísimo De rosita con la ropa que le queda a chica Vale, es otro embarcadero Porque así como hemos estado ya en el embarcadero Y no había luz Pero sí sé lo Es el embarcadero que lleva a la casita del lago Por lo que veo No tienen recuerdo de cuando eran lobos, ¿no? Porque ahí se quedó él así En plan Te caso, no te caso Nadar hacia la orilla Vamos hacia la orilla En el agua no van a entrar Por lo que sabemos Él no lo sabe Pero nosotros Ahora hay cocodrilo Más vale que esto tenga un buen final Espero, Max, tío Realmente estaba él solo en la isla Quizá hubiera sido mejor idea haberse quedado ahí Sé que muchos estarán diciendo en sus casas Se sube como una morsa No jodas, tío ¿Qué coño? ¿Por la cara? ¿Por la cara? A ver, no aparece como muerto Pero claro, no me queda en vida Supongo que sí Que por eso Joder Bah, me acabo de quedar locos, ¿eh? Todo lo que hemos luchado por Max, tío Puto injusto, ¿eh? Sí, sí pueden Claro No, en un barco Podríamos hacer todo en un barco Sin mano Vale A la hermana de Gris hay que pasarla por el cañón también, ¿eh? Me acaba de morder a Max Y no me ha hecho Menos uno de gracia Menos la cara se me acaba de quedar Yo espero que Max simplemente se haya vuelto a convertir Que no lo creo Por la forma en la que cayó A ver, me he quedado en la maldita isla, tío Solo deberían quedar dos lobos El que nos atacó allá Que no se haya aquí Y el tal Silas, este Por lo menos ahora tenemos una escopeta Mira, milagrosamente se despejó sola la escalera Es un sub ¿Quién me manda a no quedarme en la isla, tío? Solo estaba él Mira que lo estaba diseñado todo el camino Solo está él No debería tener problemas ¿Cuánto tiempo lleva este aquí? Retrato ancestral Grande e imponente Este majestuoso cuadro al óleo De Septimus Hackett Cuelga con orgullo sobre la chimenea del edificio principal No recuerdo haberlo visto Pues mucho tiempo Desde la época en la que estaba de moda Encargar retratos al óleo Pues yo ahora quiero mi retrato Qué mal rollo Supongo que es pararse para el ataque, ¿no? A ver, no debería quedar En serio, deberían quedar dos lobos, ¿no? Bueno, depende quién haya mordido a Max A Max no, al otro Al capullo, el primero que se convirtió No sé a qué me suena Un año cantando una canción en conciertos Y no me la sabía Claro, es que a lo mejor La hermana de Chris fue la que mordió al otro El primero que cambió la piel Que no recuerdo su nombre Y lo convirtió Entonces ese no se desconvirtió Pero vamos, le voy a volar la cabeza Al primero que aparezca Clarísimo Yo contaba con que Chris los había transformado a todos Y todos se vengen transformando unos a otros Pero claro, está la hermana Ahora estoy preocupado por todo Sin vidas es complicado, tío Fuego, fuego, fuego Párales A ver, lo voy a matar Lo que no tengo plata, creo Preparado para abrir fuego Está subiendo la escalera Claro, ponte detrás Que la que tira el arma es ella Ya, no me lo va a matar a todos De verdad Si corro, me persigue Esperar Lo voy a matar No sé por qué hoy siento Que estoy tomando solo malas decisiones Uy Párala de nuevo No esperes Wow, que feo esto Vale, estamos entrando junto con Abby Al cuarto estaba Abby Ya vienen No, no, no Bueno, coge un arma Si tienes un arma, sí Oh, Dios Esto era rápido, ¿eh? No Tiene cartuchos de plata Pues, a ver Yo voy a matar a todos, tío Se lo digo claro Viga, ventana ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago? Viga Es que la caída de la ventana Era mortal, ¿no? Creo que sí O sea, que él es más ágil que yo VW VW ¡Mire detrás mía, no! ¡Corre! Oh, se escalabró el suelo Vale, 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 vale Vale, 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 vale Una buena decisión Menos mal Dios Ah, pero que trepa por la chimenea Correr, correr Nunca esconderte aquí Te vas a oler, tío Bueno, no No, no, no sé No me dejó hasta atrás Ni me acordaba Dios Por aquí ¡Kailin! Voy a tomar la espalda No hay que ir a la puerta Si hay tiempo Si hay tiempo Pero déjenme elegir a mí Eh, investigar, investigar Si puedes abrir Que no lo sé ¡Balas de plata! ¡Oh, qué maravilla! Que me dé tiempo, por favor Vale, carga Carga, bala de plata A ver Obviamente Lo voy a volar No voy ni a pensármelo Eh Aquí no escapan Y Dios, eh Me da igual quien sea Me da igual En serio Dispáralo otra vez Que no se levante Harto de los lobos ya ¿Eh? ¿Qué de los lobos? Jódete Te piche, hijo de puta Les transformate Para ver quién era Tengo curiosidad Sale el otro con las artemas Hace mucho Yo no me lo he acercado, eh Ahora se da la vuelta Y te muerde el tobillo, eh Encima te dejas Mano ni tobillo Sí Sí, sí Le di Ah, uff Y Emma está debajo De un coche, seguro Ay Qué pena haber perdido a Max Yo quiero saber ¿Qué es lo que pasó Hace seis años? Hubo un incendio En el que murieron Docenas de personas Y ahora hay Hombres lobo Y un fantasma Que merodea por el bosque Buscando a su bebé perdido Que además Pensándolo bien Es Silas Joder Es una larga historia Cuéntanosla Tenemos curiosidad Hubo un incendio Silas, el niño perro, huyó Mordió a tu familia Y no lo pudisteis atrapar Zasca Lo que ocurrió en el pasado Ahora ya no importa Sí, sí importa Eh, yo diría que sí Tenemos que saber A qué nos enfrentamos Nos enfrentamos a un niño salvaje Convertido en hombre lobo Que ha estado escondido Durante seis años No lo encontrábamos Cada luna llena Hemos salido de caza Todas Y por fin ha aparecido El hijo de puta Así que por fin Tengo la oportunidad De poner fin a esto Calamón del niño No está malo Solo está asustado No sabes dónde está ¿Cómo vamos a encontrarlo Conduciendo sin más en menos? Hostia, 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 hostia Se abre la cabeza ¿Este se ha quedado inconsciente o qué? Si no, nos matamos Ya está Ya está Ya está Agáchate Vale, vale, vale El poder cogió el arma Pero yo creo que nos descarreglábamos Y nos matábamos Prioridades Vale, ahora acelera Yo no creo que se lo mate Pero bueno Bien ¿Dónde está? Tiene que andar por aquí Tiene que andar cerca ¿Y se baja tú? Yo no me bajo Echemos un vistazo ¿Estás loco? No me bajo ni de coña Aunque claro Llevas todo una vida Intentando matarlo Seis años Pues No vas a desaprovechar La oportunidad Hostia Y este se ha quedado Bueno, también estaba medio hecho polvo ¿No? Ya hemos llegado ¿Estás bien? He estado mejor Pero Sí Teníamos un triángulo amoroso Ahora ya no Ya no está mal Ya ni que elegir ¿Por aquí? ¿Hay sangre? Pero no era blanco ¿No? Supone que era blanco El niño lobo albino ¿No? Lleva ahí ¿Qué demonios Ha pasado aquí? Wow Se había quedado inconsciente Del todo De ese pues Se enteró Ni que lo atropellan Aquí fue donde nos salimos De la carretera Estás pensando Si volarme la cabeza Hazlo Adelante No te detendré Está tan harto ya el pobre ¿Qué? No 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 me queda sangre De hombre lobo Para tapar nuestro olor Será peligroso Podríamos morir Vale Lo que se ponen en la cara Es sangre de hombre lobo Para que no te ataquen Y creen que eres un hombre lobo Vamos allá Vamos ya De una vez Sí, sí, sí Equipo Con tres armas Molaría más ¿No? El otro tiene una pipa ¿No? No sé si tendrá Nueve milímetros de plata Claro, hasta no sé si lleva Nueve milímetros la pipa ¿No? Me lo supongo Reglamentaria de la poli Ahora me dejan en los comentarios No, Viru No usa nueve milímetros Este sí Debería quedar No tenéis ni idea Aquí es donde la vi ¿La? Pensaba que estaba Que Max La había atropellado Pero cuando salí aquí Vi que era otra cosa ¿Quién? La mujer mayor No paraba De repetir algo Oh Dios Solo decía Silas ¿Verdad? Es imposible Estás hablando de Yo también la vi En los túneles del ron Es el Aysaboreth La madre de Silas Eso Creo Una bruja ¿Quién era? ¿Quién era? Yo quiero saber Aunque ella sea más picajosa Yo quiero saber Era la dueña de Harum Escarum Un circo ambulante Vino hace seis años Tenía a su hijo en una jaula Lo llamaba Silas El niño perro Murió en un incendio Dicen que nunca se fue La bruja de Hackett's Quarry Buscamos a Silas Desde entonces ¿Cómo empezó el fuego? Cosa de ello Está claro ¿Todavía hay cosas Que no has contado? Le has volado la cabeza A mi sobrina Kaylee Hackett Una de las personas Más buenas y dulces De la tierra Ella solo quería Ayudar a ese chico Encerrado en una jaula Por aquella bruja Del circo ¿Qué es lo que hizo? Solo Quería ayudarlo Travis Le dijo a Caleb Que provocara el incendio Como una distracción Las pacas de heno Necesitaba algo de tiempo Para sacar a Silas De la jaula Pero no pasó eso No Todos habían muerto En minutos ¿Has visto el heno arder? Elisa Todo el mundo Kaylee consiguió Sacar a Silas Pero Mordió a Caleb Por eso querías cazarlo A Silas Digo Cada luna llena Durante seis años Eres un gran cazador Hostia tú Como da la vuelta La trama Realmente querían hacer el bien Le daba pena que estuvieran Encerrados Yo pensé que a lo mejor Que lo querían Ya lo que sea Qué barbaridad Jodeo ¿Alguna pista? Negativo Ah pero la bruja está viva Porque nosotros Equivamos la lanza En el campeonato Ni siquiera sabía Que estaba aquí Menudo cazador La verdad que no Exploro mucho Y este se aleja Es simple Hay un hombre lobo por ahí Chaval No no vayas Te queremos Ya te salvé la vida una vez Hostia Hostia Que susto que me acaba de llevar Dios que susto Quizás sí que te hubiera dejado Que la atravesara la lanza ¿Qué es? Syla es el niño perro Eso debe ser Cuidado Pobre niño realmente Encerrar una jaula Menuda madre Esa ahora lo protege Que realmente lo encerraba Porque era un hombre lobo Pero suele haber encerrado Un día Ahí está Oh tiene un nido Tío La madre que me parió Dios mío Es medio humano Bueno es blanco Realmente a lo mejor Es blanco Dispara niña inútil Yo voy a disparar Lo siento Esto tiene que acabar ya Tiene que acabar Me da pena Pero es que Es la única forma De desconvertirlos a todos Era un pobre niño seguro Es que no creo que hubiera Forma de desconvertirlos Gente Nosotros perdimos a Max Ellos pierden a Syla No No hay más El lobo blanco Ya termina Tiene que estar Cabradísima Estoy segura De que creías Que lo sabías Todo Seguro que te creías Muy inteligente Se ve distinta Como más humana Intenté ayudarte Intenté avisarte Empezabas a caerme bien Pero ya no No olvidaré No olvidaré Lo que les mandaste Hacer a mis Ailas Que me va a perseguir A mí He estado toda la noche Contigo Y no voy a detenerme Ahora solo porque Haya amanecido No Hostia Cada vez que escuches Un ruido en la oscuridad Un susurro En las sombras Un soplido Acariciándotela Nunca Seré yo Ah el cuerpo Detrás Yo estaré ahí Ahora nunca Te abandonaré Está molesta ¿No? Nunca te abandonaré El típico surrito Te perseguiré Hostia Se la ve molesta De verdad que sí Vamos a hacer un cuervo Pues aquí lo vamos a dejar Con el cuervo De Hackett Curry Manejaremos el cuervo El próximo episodio No lo creo Lo vamos a dejar aquí Espero que les haya encantado Y saben que Tendrán el siguiente episodio El martes Espero que les haya encantado Y saben como siempre Que si les ha gustado Pueden apoyarlo Con un like Muy fuerte Que pueden suscribirse Al canal Si aún no lo han hecho Denle a la campanita Hasta en todos los próximos vídeos Y hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!